Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, estamos en Eurotrack Simulator 2 Bueno, hoy vamos a probar esta pedazo de bestia americana por aquí por Europa Concretamente en España, en Teruel Y bueno, es una maravilla como estáis viendo este pedazo de Kenworth Me gusta mucho meter camiones americanos también por aquí por Europa No se suelen ver mucho, pero se ven, creerme Así que nada, bueno, hemos enganchado este remolque Que vamos a llevar baterías para camión, 18 toneladas Y vamos a ir a Andorra, desde Teruel a Andorra A la empresa Transinet Así que venga, vamos a meterle caña A este pedazo de Kenworth Y bueno, estamos en ProMod 2.51 Yo creo que vamos a empezar una serie por aquí Porque ya la de ProMod 2.50, pues obviamente ya es tontería seguirla Así que empezaré una serie aquí, ahora mismo, con este capítulo Lo voy a hacer salteado, o sea, no voy a... Por ejemplo, como tengo otro mapa descubierto A lo mejor ahora mismo estoy en Teruel Como que mañana hago un viaje por Italia Porque luego van a actualizar y vamos otra vez a fastidiarnos la serie Así que prefiero ver todas las zonas bien de ProMod Así salteadas y probando otros camiones o otras cosas que vayan saliendo Y así nos evitamos luego dejar la serie a medias Que es lo que nos está pasando con los últimos ProMods Porque nada más que actualizan, luego contraatacan y así estamos Vale Tiene un sonido excelente Porque con la 1.39 como han cambiado Y al ser un mod me sorprende que... Que suene tan bien Bueno, habrá gente que dirá Suena mal, vaya mierda de sonido Vale Yo respeto todas las opiniones Pero a mí me parece que... Que suena bastante bien para ser un mod Vale Bueno, pues muy bonito Teruel, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar la frase aquí en España de... De Teruel, ¿ensiste? Pues sí que existe Aquí lo tenemos Y lo tenemos hasta... Hasta en Eurotrack Simulator Como estáis viendo Bueno, muy chula la gasolina de Red Sol Súper bien hecha Sí que haremos a lo mejor algunos capítulos por aquí por... Por España, como siempre Hasta que salga el DLC de Iberia Porque es que... Como no tenemos España en ningún lado Porque, bueno, del otro... La otra parte de Promod Los otros sitios, sí Es verdad que hay sitios... Nuevos, ¿no? Que han... Que han resquineado y todo eso Pero... Pero a ver, es que España no lo tenemos Vale, vamos... Bueno, es una maravilla el Track Gear, ¿eh? Tengo que decirlo Segundo capítulo que grabo También lo estuve probando ayer con... Con Fly Simulator Y con Fly Simulator es... Una pasada O sea, es impresionante Impresionante Y bueno, luego con Assetto Corsa Competiciones Que... Visteis que hay vídeo en el canal Y bueno, ahora tocaba con... Con Eurotrack Que sí lo había probado Pero no... No había grabado Lo configura un poquito mejor Aunque... Lo que me falta es... Eh... Hacerme yo a ello Porque claro Como os comentaba ayer Es que es un cambio muy grande De... De estar... Eh... Cambiando la cámara Con el... Con el ratón O con... O con las teclas del volante Que yo por ejemplo Tenía asignado aquí A las flechas Ahora simplemente con mirar Eh... Ahora yo si miro por ejemplo Para la... Para la puerta Pues evidentemente Esto se vuelve loco Ojo, mirad Así que tengo que estar... Eh... Pendiente de que Mis movimientos de la cabeza Van a ser realmente Como... Como si se hicieran de verdad Y bueno chicos Desde aquí pediros disculpas Aunque ya a ver Ya se habla de por Discord A Dracan y a Rufri Porque a ver Teníamos pendiente Un... Una mini ruta Y ayer por unas cosas O por otras Que a Dracan se le fastidió Un pedaz Yo llegué un poquillo más tarde Rufri ya se tuvo que ir con... Con su familia Y... Bueno Quedamos en un principio para hoy Y al final pues Yo he salido hoy tarde De trabajar Super tarde He llegado hace un rato No tenía ni ganas de grabar Pero bueno Así que bueno La... La ruta está... La ruta está pendiente Si ya no lo hacemos esta semana Porque ya mañana viernes Si queréis este fin de semana Ya que no hay convoy Podemos hacer nosotros Una mini... Mini ruta Yo todo el fin de semana Voy a estar... Voy a estar online Pues tampoco hay mucho que hacer Fuera de casa Así que... Uy va Casi... He hecho frenar a ese Un poquito Vale Vamos a cambiarnos Lo voy a fastidiar otra vez Pero es que me tengo que incorporar Tío Bueno También he visto He estado viendo Así cuando he llegado Vídeos Por ahí en Youtube He visto que Juan Ha colgado Una ruta muy interesante Para este fin de semana Con Assetto Corsa Con coches antiguos Y... Y no sé Lo mismo si tengo tiempo el sábado Si no le importa a Juan Pues... Me gustaría... Me gustaría hacer una ruta En Assetto Corsa Y me ha llamado mucho la atención Lo de los coches antiguos Porque me fascina Los coches antiguos Y es un circuito Muy bueno Que es un mod Que hay que... Creo que hay que descargarse Si no me equivoco Así que lo mismo Lo mismo participo No sé Ya verá A ver como tengo Como tengo justos ahora Vale Vamos un poquito deprisa ¿No? Es que tiene Tiene fuerza el bicho Bueno Pro Mod 2.51 Ha mejorado muchísimo Por aquí Estas zonas De Teruel O Huesca Zaragoza A ver No se veía mal Ahí va Me he saltado Vale No ha pasado nada Tampoco mucho desvío No se veía No se veía mal Pero sí que se notaba Que algunos En algunos sitios Alá Venga La multa Cómo no me vais A poner la multa Tío Del capítulo Vale Me tengo que meter Para allá Y no toca Mejorar muchísimo La calidad gráfica De estos De estos sitios Que a veces Escaseaba un poquito La calidad Y bueno Se veía que estaba Mal optimizado A lo mejor Un poquito peor optimizado A ver Hay que también Tener en cuenta Que son Que son mapas Que se han inventado Ellos O sea No han sobre escrito Nada En un mapa base Que entiendo Que será más fácil Así que vamos No se les puede poner Ninguna pega Todo lo contrario Felicitarles Porque han mejorado Muchísimo Vale Tenemos el primer Peaje Aquí ya 500 metros Nada Está cerquita Dicen que Zaragoza Es como El centro De todo Que está A dos horas De todo Y tiene un poquito De De cierto Porque Zaragoza Por ejemplo Está un par de horas O dos horas y media De Bilbao De De Barcelona De Madrid O sea Es un sitio A ver Con esto no quiero decir Que hayamos salido De Zaragoza Hemos salido de Teruel Que sé que hay gente Que Que a lo mejor Le fastidia un poquito A ver Teruel es Teruel Ahí va ¿Qué me ha dicho? No se cree Que mi remolque Es demasiado pesado No me he dado cuenta Leerlo No me he dado cuenta Que ponía Claro que es pesado Llevo baterías Pero vamos El peso Tampoco es que sea 18 toneladas Tampoco No es una cosa Que sea demasiado Excesiva ¿No? No No Por aquí si parece Que hay una pendiente Que se le anunta Un poquillo Que Que le cuesta Ya se ve Se ve muy bien Si le cuesta Por aquí un poco Pero vamos Nada que no pueda Esta pedazo de bestia Muy bonito No estamos diciendo Nada del camión Pero El interior que tiene Y todo Es Precioso Y el exterior Igual Vamos Una bestia americana Es lo que es A mi es que me fascinan Los camiones americanos Me parecen Me parecen Súper curiosos ¿No? Será porque siempre Vamos Yo estoy acostumbrado A ver europeos Aunque Es cierto que por Luego en América Yo hablando Con gente Con suscriptores A ver Me han dicho Que lo que más se ve También son camiones europeos Que lo que está A la orden del día Que ya americanos Quedan muy poquitos De ciertos Condados O pueblos Pero que tampoco Que lo que más se ve Son camiones europeos Que están allí Ya Bastante implantados Pero bueno Los tenemos aquí ¿No? Y podemos disfrutarlos aquí Aunque no es lo mismo Está claro Tengo cambiado La tecla Vale Es que así Si meto la Va ahogado Y así va Muy revolucionado Vale Allí parece que ya Se ha estabilizado El terreno Un poco Es una flipada El track Os lo juro Lo que os digo A ver Me parece que es un producto Que es un poquito A ver No estamos hablando Que valga mil euros ¿No? Que podemos decir Oh vaya estafa No se que Vale Ronda en plan Los 100 150 euros Depende Si con que sensor Lo vayas a coger Hay otros tipos De track Ir Más Más baratos Pero Yo lo que os digo Yo pienso que vamos Ahorrando un poquito O Un mes te lo puedes permitir Y Y esto es una cosa Que es para toda la vida Y que nos vale Para todos los simuladores Es que esto yo creo Que es un Elemento Super importante De De los simuladores A ver Y lo que os comentaba antes Que Hay una persona Que Que me ha escrito Diciéndome Que Que no le merecía La pena Comprárselo Porque Él lo podía hacer Con un Con un móvil Antiguo No se que Si es cierto Es cierto Pero No es lo mismo Es que no es lo mismo Es que Yo lo he intentado Y aparte Que ya te tienes que comprar El sensor Para que te detecte Si lo puedes hacer Caseramente Pero A ver No digo que el resultado Sea malo Por supuesto que no va a ser malo Pero es que Con esto es un Resultado Excelente O sea Esto no va a fallar O sea Esto no va a tener Ningún problema de nada Estamos pagando por un producto Una tecnología Que es muy buena O sea Creerme que Las piecitas que han venido El producto Es que se ve todo Que es un material bueno O sea Es una cosa Que si la cuidamos No va a durar Mira La persona Este chico Este que me dice Lo tenía hace más de 10 años O sea Esto no puede durar Vamos Una barbaridad Hay gente que por ejemplo Cada 3 meses Se compra un juego ¿No? De la Play ¿No? Cada 3 meses A un juego se gasta 70 euros Yo no me gasto Dinero en juegos Yo los juegos Los compro baratos Aparte que son simuladores Bueno vale menos Flight Simulator Casi un poquito más caro O si no me lo descargo ¿No? Porque tengo un PC Yo en la Play No compro nada Pues esa gente Que por ejemplo Cada 2 meses Se compra un juego De 70 euros No sé A mi me parece Que va a jugar A ese juego Ese año ¿No? En plan Si es el FIFA O el Call of Duty Y el año siguiente Lo va a dejar ya abandonado O se va a tener que comprar El otro El siguiente FIFA A ver el coche Tío Pasa Venga Que no pasa nada Así que a mi Yo personalmente A la gente que le gusten Los simuladores Y el tema de conducción O de vuelos Esto es un pasote Vale Tenemos el carter De Huesca A vivo A ese Que le doy Vale Por aquí Vamos a reducir Que se queda agua Ahí yo Muy bonito Se ve todo súper realista Por aquí Por España Así que bueno Vamos a aprovechar Y vamos a hacer unos cuantos viajes Por aquí Ya que estamos por aquí Por España Lo que os digo Voy a empezar la serie De promo 2.51 Pero sin ningún orden No es que vaya A hacerlo por España Porque ya lo he hecho dos veces En promo 2.46 Y en promo 2.50 Y bueno Si He conseguido Los dos salir de España Pero luego ya la serie Actualizan Y se queda ahí A la mitad Así que prefiero ver Todas las zonas Inglaterra Me gustaría ver mucho Que la han cambiado Promot Y no estaría mal A lo mejor Ir a A Inglaterra Con un camión de estos O con uno El Skull Europeo Con un DAF O un DAF 95 Que está habiendo por ahí Muy chulo Así que ya lo veremos Yo creo que el siguiente viaje Vamos a hacer algunos Por aquí Por España Pero El siguiente A lo mejor Va a ser Por Inglaterra Vale Vale pues dos solitas Ya estamos ahí al lado La Andorra Vamos a pillar el desvío Vale me dice que siga por aquí Si se ve esto es real Con todos los carteles Y todo No me quiero imaginar El DLC de Iberia La obra maestra Que están haciendo ¿Qué pasa aquí? ¿Había un accidente o qué? No me digas que está corta O para donde tengo que ir No me lo puedo creer Había un accidente ahí Ahí están Los Los mosos de escuadra Parece Muy bien ¿no? O sea No me dejáis pasar por aquí Me tengo que dar toda la vuelta Fenomenal A ver Como se ve esto tío Que rarismo Increíble De verdad Bueno pues por aquí Llegan las famosas Curvas Cuando vamos llegando a Andorra Ya me las conozco Ya Ya he pasado varias veces Por aquí Es un sitio Que está Bastante Bastante bien hecho Como estáis viendo El cliente aguarda la entrega Pues que Espere un poquito Pues no me he parado nada Ni a descansar Ni nada No sé por qué la guarda tanto Y si voy más deprisa Me ponen multas Así que Que de momento Solo tengo una La obligatoria De todos los capítulos Me encantan Me encantan Estas carreteras Si Frena un poco Porque viene un camión americano Has hecho bien Uff Se nota el peso aquí De las baterías Que llevamos Vale Otra curvita A la derecha A ver Muy bien Tío Métete ahí No pues la ha hecho bien Porque mira Está acelerando Vale Otra curva Ese viene Ese viene embalado Como lo he visto Anda me dejan pasar La rotonda Bueno pues aquí con el track Lo que noto Como también lo dije ayer Que parece que me llevo menos señales Hombre Porque tiene muchísima Más visibilidad Está claro Pero cuesta Cuesta un poquillo Todavía adaptarse No penses que todavía No estoy extraño Hasta que no haga por lo menos Diez o quince viajes Vale Rotonda Uff Uff Me da un poquito Se me cerraba mucho Tío No Si un golpe Ni me ha causado daño Pero bueno La chapa la ha dañado Con lo bonito Que lo llevábamos Uff Esta parte me suena Y la han mejorado bastante También Cuando entramos aquí a Andorra Hombre A lo mejor también será porque Por los gráficos que llevábamos Vamos a poner un poquito la luz Que parece que está Que se está oscureciendo un poco Vale Rotonda Y a la izquierda Vale Nos subimos Nos hemos subido un poquito Son caminos un poquito Un poquito estrechos Uff Casi me la llevo Son curvas Y caminos muy estrechos Y con este pedazo de bicho Y además el peso que llevábamos Que pesa Pesa bastante Pasaría 19 toneladas A ver Que ya es un peso considerable Pero No me he fijado Cuántos caballos tenía Tenía este Kenworth De potencia Vale Vale Pues ya estamos aquí Casi siempre nos toca la misma presa Porque es aquí subido Me acuerdo que la última vez Que vine aquí También era Subiendo un poquito Vale Pues fenomenal Bueno chicos Pues ya estamos aquí Con este pedazo de Kenworth En la ciudad Maravillosa de Andorra Preciosa Así que nada Venga Vamos a entregar la mercancía No vamos a hacerles esperar más Y viaje completado Excelente Aunque lo hemos traído Con un poquito de retraso Ya nos estaban avisando Aunque parece que lo hemos traído En En la hora justa Así que nada muchachos Bueno Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Este pedazo de Kenworth Si queréis disfrutarlo Ya sabéis Descargarlo en la descripción Aquí abajo Y nada Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por todo Un abrazo Un saludo Y hasta la próxima chicos Gracias